Segundo día de actividad en la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf. Nuevamente se veían buenos scores en el campo de Estrella del Mar. Vamos al hoyo 7 con el estadounidense Roland Massimino. Se le escapaba la oportunidad de hacer águila. Sin embargo, embocaría su cuarto verde en la ida, que lo impulsaría a 10 bajo par para colocarse en cuarto lugar. El brasileño Alexandre Rocha ya sabe lo que es ganar en Mazatlán. Y al parecer, esos buenos recuerdos lo llevaron a desarrollar una excelente ronda. Siete verdis y un bogey en el segundo día lo hicieron escalar 18 posiciones y con total de menos 10, empata el cuarto puesto. Otro de los jugadores que tuvo un gran día fue Ben Cook. Estaba prendido en la vuelta, venía de hacer verde al 10, águila al 11. Verde al 14 se conformaría con par en el 17 para ubicarse en el segundo sitio con 11 bajo par. El argentino Jorge Fernández Valdés quiere volver a ganar en México luego de su victoria en el Mundo Maya Open 2013. Ronda de 64 y total de menos 11 para que dara un golpe de la punta. Y en la previa, Álvaro Ortiz había mencionado que sería un sueño ganar el abierto de su país. A pesar de las condiciones ventosas, pudo registrar otra buena tarjeta. Después de su verde en el 10, se inspiró y embocó para Águila en el 11, como lo veíamos justo en esta escena. Un bogey en el par 3 del 13 lo frenó. Pero llegaba al 14, nuevamente se dejaba la posibilidad de hacer Águila. Vean que cerca pasaba esa pelota. Todavía tendría que trabajar para sacar el verde. Para tomar el liderato con total de 12 bajo par, embocaría esta pelota.